Muy buenas, que tal están, espero que muy bien, hoy traigo varios rascas, un combo de rascas, uno de cada de los que he comprado y en total son 25 euros el dinero gastado, la inversión, 25 euros para ver lo que recuperamos cuando son todos diferentes, miedo me da, porque lo mismo sale uno muy bueno que no sale ni un premio en todos tenemos uno de 10 euros del mega, dos de 5 millonario y por 20, un desconecta de 2, uno de la galleta y vamos a comenzar con el 7 y media de la 11, es el que menos dinero no está, que puede ser máximo 7500 euros pero también es el más barato, la lista de premios la podéis ver por aquí y vamos a ver si sacamos premio nos debe de salir un número superior a la banca, vamos a ver, si sale 7 y media pues multiplicamos premio por 2 vamos a ver, el 4, sale un 3, no, 4 y media, vamos a ver si sacamos número más alto, vamos, adelante un 2, uy uy uy, un 3, pues tenemos premio, hay premio, vamos a ver con qué premio tenemos, vamos a por los 7500 pero bueno, vamos a ver qué hay, vamos, 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 premio, premio, hay 2 euros, 2 euros, bien hemos empezado con ganancias, eso es lo importante, os dejo por aquí el rasca y vamos ahora con uno de la galleta de la fortuna, ya sabéis que este tiene dos áreas de juego y premios desde 2 euros hasta los 10.000 euros, 25 euros como ya sabéis es el dinero que necesitamos para recuperar, en este primer área de juego nos debe de salir de nuestros números ganadores que son estos, el 15 o el 3, 1 o más números, vamos a ver qué números salen, vamos, 15 o 3 necesitamos pues sale el 14 y el 4, de momento nada, el 12 nada, y el 1 tampoco, bueno, vamos a seguir el 5 nada y el 6 tampoco, bueno, en el primer rasca, es decir, primer área de juego nada vamos con el segundo que nos debe salir el símbolo de la galleta, vamos a ver pues con los palillos nada, el dragón tampoco, petardos nada, y el templo nada, bueno este rasca 2 euros, separado, vamos con otro de 2 euros, este es el de desconecta os dejo la lista de premios por aquí, y ya sabéis, este nos debe de salir 4 símbolos iguales, en horizontal, vertical o diagonal, el premio depende de lo que sea, pues lo podemos ver, si sale símbolo of, que lo tenemos aquí, pues 10 euros, pueden ser premios acumulables, así que comenzamos, voy a empezar por la tienda de campaña que tiene un sol un pasaporte, por aquí, un tren y una estrella, voy a rascar de aquí para allá, venga, vamos a ver, otra estrella y posibilidad de momento de 100 euros, voy por aquí a ver el sol un pasaporte, también posibilidad de 4 euros, bueno, bueno, vamos a ver si nos da premio, guitarra y mar, bueno, esta para abajo no hay y en esta pues tampoco así que seguimos rascando, un tren por aquí, nada, voy a rascar esta para acá, montaña y barco, de momento no hay premio, posibilidad de 4 euros o de 100, de 2 también, y vamos a empezar a seguir descartando, vamos por los, bueno, aquí no hay, bueno, los 2 euros no lo tenemos, posibilidad seguimos con el pasaporte y con los 100 euros, vamos a ver si sale aquí un pasaporte, ha salido el libro, 4 euros no tenemos, solamente hay posibilidad de una de un premio que sean de 100 euros, que complicadísimo, pero bueno, vamos a ver si salen más estrellas que salen 2 más, pues no, ha salido el pasaporte, ha engañado como siempre hace estos rascas ha faltado 1 aquí, 1 estrella y aquí ha faltado, pues aquí el pasaporte, al final los desconecta como siempre, nada, vamos ahora subiendo el rango con los que más premios da y ya comenzamos con los de 5 euros, el millonario premios, desde 5 euros hasta medio millón, hay 4 premios de 50.000 euros y 15 premios de 10.000, también hay de 5.000 y de 1.000 y de 200 y de 100 y de 50 y bueno, y de 20 y de 10, venga, vamos a seguir, ya que he empezado, a ver que esté enfocando, sí, debe de salir uno o más números, ya sabéis, con símbolos, aquí lo obtenemos, el premio, símbolo por 2, multiplicamos, vamos a jugar con números 20, 2, 29, 3 y 16, vamos, 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 venga, vamos a comenzar, el 27 nada, el 14 tampoco, sigo rascando, el 6 tampoco, tenemos el 16, el 15 tampoco, venga, venga, que empieza a salir premios, que de momento, muy poco recuperado de los 25 euros, el 4 nada, lo hacemos bien, pero como siempre digo, no es como se empieza, sino como se termina, el 26, nada, llevamos el 16, y el 17 pues tampoco, bueno, otro rasca sin premio, ya la cosa se empieza a endurecer, vamos ahora con el rasca de por 20, os dejo la lista de premios por aquí para que poseáis el vídeo, y también en este momento recordar, dar like, porque eso ayuda mucho a que YouTube recomiende los vídeos, también recordar suscribiros y darle a la campanita de notificaciones, para que cada vez que suba un nuevo vídeo, pues os llegue la notificación, vamos a comenzar con el número 10, con el 12, con el 6, con el 16 y con el 17, con un símbolo de multiplicar, multiplicamos premio, venga, vamos a comenzar el 11 nada, el 15 nada, vamos a seguir, que yo quiero ver hoy un por, un símbolo, un 14 o un 9 no lo tenemos, un por 20 estaría estupendo, el 19 nada, el 4 nada, tampoco, 25 euros, ideal para estar con ganancias, el 3 tampoco, madre mía, complicado, hoy tenemos el día de nuevo con los rascas, 2 nada, y el 5 tampoco, bueno, de momento este rasca tampoco hay premio, sigo rascando, y ya con el último, ya sabéis, pérdidas millonarias, bueno, no millonarias, pero muy gordas, como no saquemos un premio, para recuperar casi la mitad necesitaríamos premio en este, y aún así, no llegaríamos a la mitad, si sacamos el premio mínimo que son los 10 euros, ya con 20 seguiríamos estando en pérdidas, pero pequeñitas, hay que sacar mínimo 20 euros, pero bueno, no sé yo, porque cuando empezamos tan mal, no sé, no sé, a veces se cambia justamente la última estrella, este rasca se juega igual que el millonario, solo que los símbolos cambian la cantidad, y los premios igual, vamos a jugar con el 12, con el 28, con el 15, con el 14, con el 23, y con el 5, venga, vamos, 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 premio, premio, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, pues el número 30, nada, de momento sin premio lleva un millón de euros, el 25 tampoco, sigo rascando, el 19, nada, ya sabéis, premios acumulables, el número 10, tampoco, vamos a seguir, el 16, nada, el 27, tampoco, tendremos la pérdida de 23 euros, o sacaremos algo más, 8, nada, 7, nada, 20, nada, bueno, estamos en mitad, y todavía estamos, cada vez se complica más la cosa, el 13, nada, íbamos, el 14, el 15, el 12, pero el 13, nada, el 22, tampoco, el 2, tampoco, a mí la verdad me gustaban los mega millonarios de antes, que daban más premios, además venía el símbolo de 50, 100, es decir, de 100, no me acuerdo lo que era, pero con símbolos, que daban premios de vez en cuando al final del juego, el 1, nada, y el 18, pues tampoco, sigo, 17, tampoco, el 21, nada, el 9, nada, me parece a mí que ya está la cosa muy complicada, bueno, ya sabéis que la estrella que más toca es la última, última, vamos a ver, pero hoy, cuando empezamos así, venga, vamos, 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 un premio, un puerto, un puerto, un puerto, un premio más grande, venga, vamos, 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 mi número, pues nada, llevamos el 14, bueno, de nuevo, pérdidas en los rascas, nos vemos en próximos vídeos, chao.